El próximo jueves se conmemorarán 55 años de la fundación del Colegio de Periodistas de Chile. Diversas son las actividades organizadas para ese día. Una de ellas es la charla de responsabilidad social empresarial que dictará el periodista Harold Maynichols. El próximo jueves 21 de julio a las 19 horas, la Municipalidad de Valdivia y el Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Chile conmemorarán los 55 años de la fundación de orden gremial con una ceremonia en la Sala Provincia de Valdivia. Este es un acto instaurado por el municipio del año 1999 y que viene a reconocer la importancia que tiene la actividad periodística para el desarrollo de las comunidades en cuanto al aporte que hacen a la discusión ciudadana la información, transparencia y fiscalización del actuar de las instituciones. En la ocasión se entregará reconocimiento a colegiados con 30 y más años de servicio profesional. Además se contará con la presencia en calidad de invitado de honor del actual expresidente de la ANFP Harold Maynichols Sekul quien al día siguiente dictará la charla de responsabilidad social empresarial a las 11 horas en el DREAMS. Esto con el patrocinio de la Municipalidad. La entrada será gratuita. Este es el plan que define la capital de la Universidad de Chile y la Universidad de Chile. Mezclaro Vo tinham cuidado y ワ .